Nosotros sabemos que el margen de errores es pequeño y nos hacemos cargo y llevamos esa responsabilidad. Hoy había algunos cambios, había chicos que tenían una oportunidad de hacerlo, lo han hecho muy bien. Creo que el equipo entró bien los primeros 15, 20 minutos, convertimos el gol, tuvimos algunas situaciones, presionamos bastante bien la salida de ellos, después entramos en un bache, vino la lesión de Maga, que esperemos que no sea tan grave, y terminamos convirtiendo en segundo, ya habíamos mejorado, el segundo tiempo lo supimos manejar, manejar los tiempos, tuvimos mejor circulación de balón, no fuimos tan directos, y bueno, es un resultado positivo, contentos, pero ya está, ya mañana hay que pensar en el jueves. Hubo rendimientos muy buenos, y cuando el equipo está bien, esos rendimientos sobresalen. Contento por ellos, saben que no se tienen que conformar, y de ese lado estaré yo tratando de insistir en mejoras, pero bueno, ejemplo el burro, después de mucho tiempo jugó con 90 minutos, no sintió el cansancio, corrió muchísimo, Pache lo mismo, bueno, todos los que ha nombrado. Chiqui entró y respondió nuevamente, el equipo creo que fue muy compacto, hay cosas para mejorar, es obvio, tenemos que seguir mejorando, pero los triunfos te dan mayor confianza. Sabemos que en este club no te podés relajar, no te podés conformar con las cosas que haces bien, y tenés que mejorar la obligación de ir creciendo como equipo, como grupo, y mejorar las cosas que hacemos mal. Si te relajás, es lo peor que nos puede pasar. Dentro de cuatro días tenemos una final, contra un equipo que juega muy bien, contra un equipo que se conoce, y bueno, esperemos estar a la altura, hacer bien los deberes, tener el ejemplo de Capiatra, en cuanto hay que insistir, mejorar, y no dar por perdido nada, porque donde te relajás un poquito, perdés una chance importante de seguir en competición. Soy bastante autocrítico yo, con el equipo, muchas veces acá, ya lo he dicho, miento el 75, 80%, no tengan dudas, pero bueno, lo tengo claro. En ese sentido, el grupo sabe, las cosas que digo acá, se las digo primero a ellos, y bueno, hemos mejorado, tenemos muchísimo, un parámetro muy grande para mejorar.